La ingratitud es moneda corriente, si no la sufres tú, la sufre mucha gente, ya tienes suerte tú. La ingratitud, evítala si puedes y busca la virtud. Deja no esperar nada, no esperes gratitud, esa cosa es muy rara en el planeta azul. Cuando es verdad, el amor nunca espera, te llega y nada más. Y cuando menos lo piensas, ese amor se te va, por eso nada esperes, deja la vida andar. La ingratitud, un astitud horrible, si no la sufres tú, la sufre mucha gente, ya tienes suerte tú, sí, sí, ya tienes mucha suerte tú, mucha suerte tú. La ingratitud, un asturado, si no la sufres tú, la sufre mucha gente, ya tienes suerte tú, mucha gente, ya tienes suerte tú. Música Cuando es verdad, el amor nunca espera, te llega y nada más Y cuando menos lo piensas, ese amor se te va Por eso nada esperes, deja la vida andar La ingratitud, un actitud horrible, si no la sufres tú, la sufre mucha gente Ya tienes suerte tú, sí, sí, ya tienes mucha suerte tú, mucha suerte tú Música 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 Música